Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy, como veis, no estamos en el estudio de radio, estamos en un bufete de abogados, en el bufete de Carbre y Abogados, con Damián Carmona, socio director de la firma y responsable del área corporativa. Ya sabéis que en este programa, además de todos los expertos que tenemos en posicionamiento web, en coaching empresarial, en redes sociales, ahora abrimos el abanico y os ofrecemos un nuevo servicio sobre asesoramiento jurídico de la mano de Damián Carmona. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias. Pues sí, cada miércoles lo que pretendemos es dar respuesta a todas las inquietudes de tipo legal que los oyentes de vuestro programa puedan tener en todo aquello que concierne a la apertura de una empresa, el comienzo de un proyecto empresarial, donde pues se dan problemáticas de tipo legal, desde la elección del tipo de compañía o del tipo de sociedad, la normativa regulatoria en cuestiones de licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, y confío en que os podremos ayudar y podremos ayudar a los oyentes a dar respuesta a todas sus consultas en este proceso que comienza mucha gente hoy día. Bueno, pues nada, sin más ya nos podéis hacer llegar a todas las consultas que tengáis relacionadas con el tema legal de vuestras empresas, de vuestros negocios o futuros negocios a través de cualquier canal del programa y os la resolveremos. Damián os la resolverá seguro que perfectamente. Muchas gracias a todos.